Nelly, quiero agradecer a la directiva de Juveniles, Douglas, Jennifer y su grupo, ¿verdad? Por el trabajo fantástico que han hecho, amén, doy el Señor. Si hay un grupo que a veces cuesta un poquito motivarlos y hacerlos entender e introducirlos al proceso de lo que es la realidad de Jesucristo y la realidad de lo que es el diablo son los Juveniles. Pero bueno, me alegro por la paciencia y me alegro por lo que ustedes han hecho, así que me siento contento. Pero bueno, en esta ocasión, no son más que las 3 de la tarde. Marnelli, ahora sí que tenemos el tiempo suficiente. Le puedes dar hasta las 8 de la noche y olviden de que aquí estamos. Para mí es un placer, la predicadora de la ocasión, Marnelli Ocasio. Dáselo más fuerte que es para el Señor. Aleluya, gloria a Jesús, a su nombre. ¿Cuántos están contentos de estar en su casa? Son las 4 y 2. Y el pastor me dio hasta las 8. Y atrévete a quedarte hasta las 8 por eso. A su nombre, gloria. ¿Cuántos se han gozado este fin de semana? Yo sé, yo sé. Yo sé que hay un mix of emotions. Aleluya. Pero me siento bien agradecida, Douglas, su esposa, Katy, el equipo, por el buen trato. Ahorita nos llevaron unas pupusas. Uh, my God. Aleluya. Con un pollo frito ahí, gloria a Jesús. Toda la zambumbia ahí metida. Y estamos bien contentos, gloria al Señor. Para aquellos que no nos conocen, que no vinieron el fin de semana. Gloria a Jesús. Mi nombre es Marnelli Ocasio. Pertenecemos a la iglesia Pentecostal Maranata. Nuestros pastores Onix y Janeth Martínez. Sabe que andamos dando candela por acá. Gloria a Jesús. Venimos de Ponce, Puerto Rico. Gloria al Señor. Aleluya. Y conmigo me acompaña mi compañera de milicia, mi madre. Y mi pequeña gigante que vale por cuatro. Gloria a Jesús. Adonai. Que está por ahí ya dando candela con Galilea. Gloria a Jesús. Alma mía, adora al Señor. Ahora si mire a alguien con gozo y dile, me gozo en verte. Ahora dígalo como que de verdad siente gozo. Por favor, dígale, me gozo en verte. Viniste conmigo, pero me alegra verte. Me alegra verte. No te conozco, pero me alegra verte. Me alegra verte. Alma mía, adora a Jesús. A su nombre sea toda gloria y honra. Aleluya. Ahí mismo donde usted está, Gloria a Jesús. Levante su manita al cielo y dile, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay muchas razones para dar gracias, ¿sabe? Hay muchas razones para dar gracias. Aleluya. Yo le voy a pedir que por este momento, Gloria al Señor, usted se olvide de que está al lado suyo. Por favor. Olvídese de Él por un momento porque su milagro, el milagro que llevas esperando no viene de al lado, viene de arriba, Gloria a Jesús. Aleluya. Yo no sé cuál es la petición que trajiste, Aleluya. Pero yo creo que hoy puede ser una buena tarde de Dios, Aleluya. Para que Dios haga ese milagro que se ve imposible para tanta gente. Que se ve imposible para la mente humana. Si tú lo crees, levanta esa mano arriba, Gloria a Jesús. Yo estoy hablando con gente que tiene un poco de fe, ¿sabe? Yo estoy hablando con gente que cree que aunque nadie lo toque, que aunque nadie le hable, que aunque nadie se lo diga, saben que con su oración, con su oración, creyendo en fe, Dios puede hacer el milagro. Eso que se ve imposible, mi Dios lo puede hacer. Ay, el Dios de los milagros, eres bienvenido. Eres bienvenido, eres bienvenido. Haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Jesús. Este momento es tuyo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, y te amamos. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Vamos, vamos, aquí estás, aquí estás, aquí estás, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando, te adoraré, te adoraré, y te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú, y así eres tú, y así eres tú. Hay alguien que se tiene que unir. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Y así eres tú. Y así eres tú. Y así eres tú. Hay alguien que se une a la adoración. En convergence milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en el ná theomazón, mi Dios, así eres tú. Amén. 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 Aunque no lo puedo haber lo abrazo. Aunque no lo he recibido pero lo abrazo. Diga, diga, diga. No lo veo pero lo abrazo. No lo veo pero lo abrazo. No lo veo pero lo abrazo. Abrazo mi milagro. A ver alguien que lo repita por favor. No lo veo, pero lo abrazo No lo veo, pero lo abrazo No lo veo, pero lo abrazo Dios está obrando No lo veo, pero lo abrazo No lo veo, pero lo abrazo No lo veo, pero lo abrazo Dios está obrando No lo veo, pero lo abrazo Dios está orando No lo veo, pero lo abrazo No lo veo, pero lo abrazo Dios no lo veo, pero lo abrazo Mi Dios está orando No lo veo, pero lo abrazo No lo veo, pero lo abrazo Lo abrazo al fe creyendo que Dios está orando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios Gracias Señor Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios Así eres tú Tú Así eres tú Gracias Jesús Gracias Dios 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 Gracias por tu presencia Jesús Mire a alguien con vida y dile Dios está ahí Dile Dios está ahí Dios está ahí Bendito Dios, pero con ese ánimo Dios está ahí Mire a alguien y dile Wow Dios está ahí Tú no lo ves, pero Él está ahí Puede que a veces no lo sientas Pero Dios está ahí Hay alguien aquí Mi alma Adora Jehová La soledad Aleluya No es significado de ausencia de Dios La soledad Aleluya Es simplemente dejándote saber Poniéndote a la luz Cuán falta Cuánta necesidad Tiene de Dios Porque Dios nunca se aleja Pero cuando sientes una pizca de soledad Dices me hace falta algo Me hace falta algo Dios donde tú estás Y ahí es cuando se te es revelado Tu hambre, tu sed y tu necesidad de Dios Mi alma te bendice Jesús Así que permítame contarte mi testimonio En cortas palabras Gloria a Jesús Justamente cuando pensé que todo ya estaba terminado Ahí llegó Jesús Gracias Rey Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Dios Encerrada en silencio Siendo oprimida Mientras lloraba en mi cuarto No encontré salida Me preguntaba Si había una puerta que se abriera Para salir de mi problema Encerrada en silencio Siendo oprimida Mientras lloraba en mi cuarto No encontré salida Me preguntaba Si había una puerta que se abriera Para salir de mi problema Gracias Señor Y en el momento en que lloré Allí estabas tú En el momento de la oscuridad Yo vi tu luz En el momento en que pensé morir Llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre Porque estabas tú Y en el momento en que lloré Allí estabas tú En el momento de la oscuridad Yo vi tu luz En el momento en que pensé morir Llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú Ay gracias Señor porque llegaste a tiempo Gracias Señor Enferrada y silencio siendo oprimida Mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida Me preguntaba si había una puerta que se abriera Para salir de mi problema Enferrada y silencio siendo oprimida Mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida Me preguntaba si había una sola puerta que se abriera Para salir de mi problema Y en el momento en que lloré Allá estabas tú En el momento de la oscuridad Yo vi tu luz En el momento en que pensé morir Llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú Y en el momento en que lloré Allá estabas tú En el momento de la oscuridad Yo vi tu luz En el momento en que pensé morir Llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú Y en el momento en que lloré Allá estabas tú En el momento de la oscuridad Yo vi tu luz En el momento en que pensé morir Ahí también llegaste Ahí también llegaste a tiempo Y en el momento en que lloré Ahí en el momento en que pensé morir Ahí llegaste Ahí llegaste Dios mío Gracias Gracias Dios mío Hay alguien que se acuerde De cuando no podía más Alguien en esta casa Por favor que se acuerde Cuando ya no podía Y la fuerza de Dios llegó La mano de Dios llegó A tu rescate Oh Oh mi alma te adora Pobre grande Rey de gloria Y ahí estabas tú Cuando lloré Cuando sufrí En mi soledad Ahí estaba Él Ahí estaba Dios Y ahí estabas tú Cuando lloré Cuando sufrí En mi soledad Ahí estaba Él Ahí estaba Dios Y en el momento en que lloré En el momento Yo no sé de ti Pero ya Dios está ministrando Acá al frente Yo no sé de allá atrás Yo no sé de allá atrás Pero acá al frente Es aleluya Ya Dios está moviendo En dos o tres Porque es que no se basa De lo que yo puedo ofrecer Es que tú provoques Al Dios del cielo Provócalo a que algo pase A favor tuyo Llama la atención de Dios Llama su atención Yo veo a dos o tres Mirando como espectadores Esperando que algo pase Vuelve de protagonista Y deja de estar mirando Para el lado A ver qué pasa Vuelve de protagonista Gloria Jesús Espíritu de Dios Espíritu de Dios Mi alma adora Jesús Déjame contarte un poco Cómo fue esa experiencia Sígueme ahí mismo Ahí mismo Oiga A las tres de la mañana Yo estaba en mi cuarto Tirada en el piso Llorando A las tres de la mañana Escucha Escuchaba voces Que me decían Vamos, Barnelys Nadie te ama Quítate la vida Tómate la pastilla Me puse de pie Me encerré en el baño Agarré las pastillas Me tomé diez Me tomé veinte Pasé las treinta Me despedí de mi familia Me tiré a la cama Comencé a llorar Mi cuerpo Comencé a temblar Espumas blancas Comencé a montar Sentía que la vida se me iba Y de momento Comencé a gritar De momento Comencé a gritar Tío Si tú eres real Haz algo con mi vida Y de momento Yo escuché unos pasos De momento Yo escuché unos pasos Que a mi cama Se estaba acercando Y mi cuarto Comenzó a temblar Y una mano Que me tocaba Era una mano Que me tocaba Y los demonios Que a mi me ataban Me tuvieron que soltar Y allí estaba Dios Y yo no lo sabía Allí estaba Dios Allí estaba Él No me había dado cuenta Que allí estaba Dios Y allí estabas tú Cuando lloré Cuando sufrí En mi soledad Allí estaba Dios Allí estaba Dios Acuérdate 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 Iglesia Acuérdate lo que hizo por ti Y manifiesta en público El agradecimiento Que dices tener por dentro Al que le dé gloria a Él Y en el momento en que lloré Allí estabas tú En el momento de la oscuridad Yo vi tu luz En el momento en que pensé morir Llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre Porque estabas tú En el momento en que lloré En el momento de la oscuridad En el momento en que pensé morir Llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre Porque estabas tú Y en el momento en que lloré Allí estabas tú En el momento de la oscuridad Yo vi tu luz En el momento en que pensé morir Llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre Porque estabas tú Y en el momento en que lloré En el momento Que ya no tenía fuerza Que le diga a Dios Si tú eres real Tienes que hacer algo con mi vida Porque no puedo Porque me canso Tiento miedo Siento dolor Tengo odio Dios es mío Haz algo Si me oyes algo Oye Solamente basta que clamar Si no has visto nada Llámalo 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 Jesús 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 Martimeo lo gritó Jesús Y nos mandaban a callar Jesús Cállate No moleste el maestro Lo decía Martimeo No moleste el maestro Cállate Martimeo Y Martimeo decía En las manos de ese hombre Está mi milagro Jesús Jesús Oh Alguien tiene que llamar su nombre En esta casa Alguien tiene que llamar su nombre En esta casa Llámalo 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 Si no estás viendo nada Llámalo En el momento en que yo de ahí estabas tú En el momento de la oscuridad yo vi tu luz En el momento en que pensé en morir llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre Si hoy estoy de pie Es porque ahí estabas tú Ahí estabas tú Gracias Señor Gracias 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 Señor Espíritu de Dios Oiga Hay una nube que se quiere mover Y estoy hablando con la iglesia ¿Dónde está la que es iglesia? No estoy hablando con el amigo El amigo está aprendiendo lo que usted enseña El amigo va a adaptarse a lo que vea de usted Así que estoy hablando con la iglesia ¿Dónde está la iglesia? No estoy hablando con los domingueros Los que se acuerdan de Dios solamente los domingos No con usted tampoco estoy hablando Estoy hablando con la iglesia ¿Dónde está la iglesia? Ven, ven, ven Agarre su espada ahí Espíritu Santo de Dios Dios sigue ministrando No me interrumpa a nadie que esté todavía bajo la cobertura de Dios Hay gente todavía siendo ministrada No me los toque No le hable Ni un paño le dé para las lágrimas Déjalo que se embarre con los mocos ahí Espíritu Santo de Dios Usted sabe todo lo que cuesta entrar en comunión Para que alguien lo interrumpa No me lo interrumpa Espíritu de Dios Mi alma adora Jesús Gracias Señor, gracias Señor Gracias Jesús Vamos a la palabra de Dios Los que vinieron desde el viernes Ya sabe que palabra es Libro de que Libro de Filipenses Aleluya Hay una nube hermosa Que quiere derramarse con fuerza Aleluya Gloria Jesús Aproveche todo el que pueda Aleluya A mí no me molesta que adoren Que dancen Que griten en medio del mensaje Porque es casa de Dios Y aquí se viene a eso Aleluya Libro de Filipenses Capítulo Capítulo Tres Gracias Ya usted sabe que se encuentra después de Y antes Ya usted sabe Usted aprende rápido Filipenses capítulo tres Amén Amén Todo puesto es en pie en reverencia A la palabra del Señor Se lee la palabra honrando al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Y un pueblo que va para el cielo Dice Amén Un pueblo que va para el cielo Con gozo Dice Amén Gracias No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Hacer aquello Para lo cual fui También ha sido Por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está Adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Padre te adoramos Y te bendecimos Señor Gracias por tu amor Y misericordia Gracias porque te siento Señor Gracias amado Aleluya Padre en esta tarde Salva Salas A la libertad Rompe cadena Pudre yugo Bautiza Con Espíritu Santo Y a milagros Y a milagros A la gloria Y honra De tu nombre Que tu palabra Corra como río Trayendo salud Fe y esperanza Que tu pueblo Se hacedores De tu palabra Y no oidores Olvidadizos Úsanos que sabremos Darte la gloria Y la honra Que es tuya Y solamente a ti Te pertenece Señor Amén Y amén No le he dicho Que se siente Había gente Esperando verte Avergonzado Si había gente Diciendo Siéntate Para que tu vea Como te lo van a decir Mire a alguien Con vida Aleluya Y dile Ir atrás No es una opción Ahora dígaselo Otra vez Al delante Al de atrás Empújame a alguien Por favor Díganle Ir atrás No es una opción 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 Aleluya Bendito Dios Si te vas a tirar De rodillas Que sean los pies De Cristo Aleluya Pero ir atrás No es una opción Si vas a llorar En la presencia De Dios Si te vas a quejar En la presencia De Dios Pero ir atrás Ir atrás No es una opción Puede sentarse Gloria al Señor Ya usted sabe Que yo lo voy a decir Como 500 veces Ir atrás Ir atrás Ir atrás No es una opción Aleluya A su nombre Gloria Dije puede sentarse Aleluya No que puede empezar Una conversación Gloria a Jesús El así de ese del Señor Comienza ahora Gloria a Jesús A su nombre Sea toda gloria A su nombre Estábamos hablando Gloria al Señor Para aquellos que Llegamos desde el viernes Gloria a Jesús ¿Cuántos estuvieron aquí Desde el viernes? Aleluya Bendito Dios Estábamos hablando Gloria al Señor Que hay un proceso Para poder tener La fortaleza La resistencia La consistencia Para nunca Volver atrás Y hablamos Que no solamente Era hacer El plan de salvación La oración De fe Llegar los domingos Y tener una Biblia Para poder ser Lo suficientemente Resistentes Para resistir Al diablo Y no volver atrás Hay unos pasos A seguir ¿Verdad que sí? Por la Biblia Y hablamos Que el primer paso Era El primer paso Era Negarse Yo siempre Doy un resumen Gloria al Señor Para el que se creyó Que me escapé De una No yo siempre Doy un resumen No te escapaste El primer paso Es negarse Para poder ser Aleluya Un cristiano Fuerte No solamente Aleluya Usted tiene Que orar Solamente La oración Va de la mano Con la palabra La palabra Va de la mano Con el ayuno Es todo un trabajo En equipo Amén Por ende El primer paso Es negarse Negarte A tus deseos Reconocer Que tienes Unos deseos Unos gustos Aleluya Unas conexiones Con ciertas personas O con ciertas conductas Que tú sabes Que a Dios No le agrada Pero que a ti Te gusta Pero como tú Quieres ir al cielo Y como tú Quieres honrar a Dios Quieres presentárselo A Dios Porque no quieres Seguir en ese estilo De vida Por ende Eso se llama Negarse A sí mismo Negarme A lo que a mí Me gusta Para enamorarme De lo que le Agrada a Dios Amén Por eso la Biblia Dice Niégate a ti mismo Toma tu cruz Y sígueme Y dijimos Que dice Que tomes tu cruz En ningún momento Él dice Yo voy a tomar La cruz Por ti Tu hermano Es responsable De cargar La cruz Por ti Dice Tú Cargas tu cruz Amén Dicho eso Siguiente día Hablamos Aleluya Que luego De negarte Luego de tomar La decisión Firme De que Ok Estos son los cambios Que quiero Para mi vida Luego dice Aleluya La palabra Que viene Que ¿Cuál es El segundo paso? La llenura Cuando está La llenura La llenura De la presencia Del Espíritu Santo Lo cual es muy importante No pueden haber líderes No pueden haber pastores No puede haber nadie Trabajando a la obra Sin que haya sido Lleno del Espíritu Santo Es una regla La Biblia lo habla Es un mandato Es muy importante La importancia La importancia De la llenura Del Espíritu Santo Te ayuda A tomar Buenas decisiones Te ayuda A tomar Buenas decisiones Buenas amistades Buenas conexiones Es ese ser Que te dice No lo haga Tú sabes Que no está bien Es esa voz Que te dice No vayas por ahí Tú sabes Que no debe Hay alguien Aquí conmigo Deja 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 esa conversación Que tú sabes Que no está bien Es esa voz Aleluya Esa llenura Que te ayuda A encaminarte Amén Que habla Por ti Cuando tú No puedes Hablar Ni por ti Mismo Es ese Espíritu Santo Que intercede Con gemido Indecible Por aquellos Cuando ya no pueden Ni clamar Por uno mismo Aleluya La importancia De la llenura Intercede Por ti Cuando estás En silencio Cuando te sientes En el suelo Que dice Dios mío Y ahora Ahí está El Espíritu Santo Intercediendo Delante del Padre Por ti La importancia De la llenura Y la tercera Mire a alguien Con vida Por favor Porque veo Dos o tres Mire a alguien Con vida Gloria a Jesús Y dígale Agradecimiento Ahora dígaselo Con ánimo Bendito Jesús Agradecimiento Mire para el lado Mire para atrás Gloria a Jesús Dígaselo a alguien Más lindo que usted Agradecimiento Y suelta el orgullo Aleluya Porque hay gente Más linda que tú Gente yo no Más linda que yo Nadie Mire para el lado Agradecimiento Agradecimiento Gloria a Jesús Agradecimiento Mira lo que dice El libro de Filipenses 4 Mira lo que dice Filipenses 4 6 Por nada Este es afanoso Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracia Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Por nada Esteis Afanosos Si no sean Conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción Con acción De gracia Por nada Dice primero Por nada Este es afanoso Sino que lleva Toda la petición Que está en tu corazón Tráigalo La presencia De Dios Con oración Y con ruego Se oye Allá atrás Mi voz Con oración Y con que Con ruego Y con acción De gracia En otras palabras Trae tu petición Entrégamelo En mis manos Y agradece Porque ya tu sabes Que yo lo voy a hacer Me encanta Su entusiasmo Porque se supone Que así sea La conducta Del cristiano Señor aquí Te presento Mi petición Y gracias Gracias Porque antes Porque antes De yo traértela Ya tu la conocías Así que antes De yo traértela Ya tu estabas Trabajando en ella Así que gracias Porque ya estás Obrando Gracias Porque ya estás Trabajando En algo En algo que aunque Yo no te lo había Dicho aún Ya tu lo sabías Señor Gracias El pueblo de Dios Es el único Que tiene la autoridad De poder cantar Victoria Sin haber peleado Todavía Gracias El pueblo de Dios Es el único Que tiene el poder Y la autoridad De poder cantar Victoria Sin haber peleado Una batalla Todavía Porque él Lo prometió Aleluya Que él Pelearía Nuestra batalla Y que nosotros Estuviésemos Tranquilos Así que Somos Somos los únicos Que podemos decir Gracias Señor Porque esta batalla Ya es mía Ya la gané Apenas está empezando Pero gracias Porque ya la gané Porque tú Lo prometiste Gracias 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 Ahora bien Gloria a Jesús Cuando hablamos De agradecimiento Automáticamente Hablamos de ir Donde una persona Que nos hizo algo A favor de nosotros Y sacamos Un día Sacamos un post Hacemos algo Para agradecerle A la persona Lo que ha hecho O lo que hizo Por nosotros No es verdad Estoy hablando Con la gente Agradecida Porque siempre Está el malagradecido Que la gente Es muy bueno Con ellos Y ni la gracia Le dan a uno Usted lo conoce No mire para el lado Ustedes hay que Advertirles primero Sí pero no estamos Hablando de ellos Estamos hablando De aquellos Que son agradecidos Aún con la más Mínima sencilleza Aleluya Son agradecidos Gloria a Jesús Y cuando eres Alguien que ha sido Lleno De la llenura Del Espíritu Santo Que ha sido sanado Que ha sido libertado Que ha sido transformado Que ha tenido un encuentro Con el poder De la cruz Que ha tenido un encuentro Con el poder De la cruz Gracias Vive completamente Agradecido La gratitud Se muestra Mire a alguien Y dile La gratitud Se muestra Yo no tengo Que decirle Nada Dígale a alguien La gratitud Se muestra Un, dos, tres Jebeles aquí Que vamos a tener Que controlar La gratitud Se muestra En los trabajos Aleluya Cuando hay un empleado Haciendo un excelente Trabajo Que es lo que hace Un manager O un director Lo nombra Como que Empleado Del mes Porque Por agradecimiento A la excelencia Que ha estado haciendo Y así Sucesivamente Hay días Que se celebran Gloria al Señor Simplemente Para agradecer La existencia De otra persona En tu vida Eso es tener Gratitud Gracia Ahora bien Somos muy buenos A la hora De hacer eso Aquí en la tierra Con los demás Que vemos Pero cuando se trata Del Señor Es la parte Que más me entristece Porque cuando se trata Del Señor Cuando se trata De Dios Usted sabe La cantidad De gente Que se quejó Para levantarse De la cama Se quejó Murmurando Vistiéndose Para hoy Llegar a la iglesia No mire Para el lado Por favor Pero es que usted Saca los pecados Aquí solito Usted aquí No hace falta Revelación Vi a una mujer Haciéndola al esposo ¿Viste? Cuando una persona Es agradecida Por lo que Dios Ha hecho Con la primera persona Que usted Es agradecido Es con quien Le ha dado la vida ¿Cuántos habrán Levantado En esta mañana Y lo primero Que hicieron Fue agarrar El teléfono? No, no, no Lo primero Que hicieron Fue tirarse De rodillas Y decirle Gracias 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 Porque hoy Mucha gente No amaneció Y hoy Yo estoy Viendo La luz Del sol Gracias 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 No hay que ser Muy teólogo Es ser Agradecido Gracias Porque hoy Mucha gente Aleluya No está sano Hoy se levantaron Enfermos Y hoy yo estoy Sano Gracias Señor No pero es que Yo estoy Todo Aleluya Estoy todo Estrizajado Aleluya Me ha caído La macacó Encima Bueno Señor Pero gracias Porque tengo Mis dos piernas Gracias 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 porque tengo Mis dos manos Hoy Gracias No hay que ser Muy teólogo No hay que saber Muchas palabras Para simplemente De reconocer Aleluya Que si estás de pie No es porque Vas al gym Si estás de pie No es porque Tienes una buena dieta Si estás de pie No, no, no Es por tus propios méritos Si estás de pie Es porque la gracia Y misericordia De Dios Todavía te guarda Con poder Ya el mateador A Jesús Entonces cuando se trata De ser agradecido Con Dios Yo paso el micrófono En esta tarde Aleluya Y se lo paso A las personas Que Dios Ha hecho por ti Porque viniste Al evangelio Y nos sorprenderíamos De la cantidad De testimonios Que podíamos escuchar En esta tarde Porque todos Tenemos una historia Que contar Por eso Aleluya En el momento En que tú ves La mano de Dios Obrar Porque la mano De Dios Siempre está Sobre nosotros Aunque nosotros Seamos infieles Pero en el momento En que usted Entiende que Wow Definitivamente Hay un Dios Definitivamente Él me ama Y está al pendiente De mí Porque esto Solamente pudo haber sido La mano de Dios En ese momento Se te abre El entendimiento Y es en ese momento Donde nosotros Debemos Ser Agradecidos Cuando te niegas Y eres lleno La Biblia habla De cómo manifestar El agradecimiento Y esto es algo Que va a hacer temblar A dos o tres Pero vuelvo y repito Yo no vine a ser amigo Vine a predicar Así que yo no vine A hablar Lo que salga De mi corazón Vine a hablar Lo que está escrito Si tenemos un problema Vamos al manager And complain Gloria a Jesús El problema de esto Aleluya Es que cuando uno Comienza a hablar Biblia La gente Se estremece Gloria al Señor Porque como no están Acostumbrados O a escucharlo O a leerlo Se sienten como Que medio ofendidos No porque es que nadie A mí me dijo eso Pero es que esta es la palabra Si le sacaras el polvo Lo pudieras descubrir Si porque usted sabe La cantidad de gente Que tiene la Biblia En el carro Para que no se le olvide Para el culto No mire para el lado Pero y que cosa Con mirar para Oye están bien Yogi Dios mío Óigame bien Déjame seguir La Biblia Habla de varias Formas de agradecer Presten mi atención Por favor Habla de varias Formas de ser Agradecidos Con el Señor Una de ellas Gloria al Señor Es el servicio ¿Cuántos están aquí? Una de ellas Es el servicio Lo que están haciendo Los sugieres Es un servicio A Dios Es una honra Estar Todas las horas De un servicio Parado No poder gozarse Con toda libertad Sino gozarse Día media Porque tienen que estar Pendiente Del orden De la congregación Que la iglesia Esté cómoda A la hora De adorar a Dios Pendiente A lo que sea Que haga falta Para que usted No lo haga Sino que ellos Lo hagan Eso es una forma De ser agradecido Porque hay gente Porque hay gente Que en lo que va De culto No aguanta Ni 15 minutos De pie Pero esta gente Están Aleluya Yo no sé Cuántas horas Aleluya Si viene Si viene Marnelli Puede Posiblemente 6 horas De pie Y eso Merece Honra Porque eso Es un servicio De agradecimiento A Dios El servir En la casa De Dios Mire mi hermano En mi vida Yo había visto Tantos anuncios En un servicio Me quito el sombrero ¿Sabe? Y anunciamos Y yo otro más Pero cuando escuchaba La mayoría Es de servicio De servicio ¿Sabe cuál es la parte triste De esto? Pregúntame qué Con ese ánimo No te digo nada Pregúntame qué La parte más triste De esto Voy a decir Que aunque se anunció Frente a una multitud De 600 Siempre van a llegar Los mismos tres Cuando se reúnen Las damas Para hacer servicio En la casa Yo sé Cuando una iglesia Ama la casa Por como Cuida la limpieza De la casa Yo sé Como una iglesia Ama la iglesia Aleluya Su casa La casa de Dios Por como están Los baños De la iglesia Porque como están Los baños De la iglesia Se aseguran Porque así Tiene que estar La de su casa También Y nadie va a querer Que hable mal De nadie Se asegura Que la casa De Dios Está impecable Entonces cuando se reúnen Las damas Para hacer limpieza Siempre vienen Las mismas cuatro Siempre Siempre Eso no falla Siempre Cuando se reúnen Los caballeros Siempre van Los mismos tres Que no fallan No me mire raro No me mire raro Cuando se trata De hacer trabajo En la casa de Dios Siempre Siempre Cuando se trata Aleluya De los ayunos Siempre vienen Los mismos cinco Hello Cuando se trata Aleluya De los estudios Bíblicos Siempre vienen Los mismos tres Escuela bíblica Los mismos tres Y cuando suene La trompeta ¿Cuántos se van? Los mismos tres Escuché una costilla Que hizo Clack Oiga Sabe como que Media amarga Pero te va a caer Bien en el estómago Tú verás Porque ese es el servicio A Dios No lo hacemos Porque nos están Mandando No hacemos Porque es un Mandato bíblico No un mandato Del hombre Es un mandato Bíblico Pero queremos Estamos tan empeñados Hello Aquí al frente Estamos tan empeñados De vivir el evangelio A nuestra manera Gloria al Señor Estamos tan empeñados De decir Yo busco a Dios A mi manera Yo le sirvo a Dios A mi manera Es que yo tengo Una relación diferente No como todos los demás ¿Dónde está eso En la Biblia? Porque la mía dice Yo soy el camino No hay otro Yo soy la verdad No existe otro Yo soy la vida No hay otro Solo hay una forma El servirle a tu casa A la iglesia Es un agradecimiento a Dios Y es triste Que a veces hay que rogar A veces hay que manipular Va a haber pizza Va a haber refresco Va a haber esto Va a haber lo otro Venga, venga No hay que rogarle A nadie Quien vive Agradecido de Dios No Yo conozco unos pastores Tremendos pastores En Pensilvania Una iglesia Mega iglesia Y me dijeron Martelly Estos jóvenes Me tienen jarta Me decía la pastora Estoy loca Por meterle un cocotazo A cada uno Hacen lo que les da la gana Tenemos que estar pagándole A ministros De la música De afuera Porque ellos no quieren Aprender a tocar Ningún instrumento Están tirados Para atrás Yo sé que hay potencial Para predicadores No hay que traer Predicadores de afuera Aquí hay predicadores Pero no quieren moverse Aquí está Los recursos Están aquí ¿Por qué pagar Por tres pasajes Un hotel Comida Ofrenda ¿Por qué dar todo eso Cuando ya tenemos En la casa Un buen recurso? No, que traiga Una buena palabra Es la misma palabra Lo mismo que estoy haciendo Yo lo puede hacer Cualquier otro Porque el que cambia Es el vaso Pero sigue siendo La misma boca Sigue siendo La misma boca Y le dije Bueno pastora Usted me está Trayendo una queja Yo no soy pastora No me interesa El puesto Tampoco Marnelli Te llamé No para darte Queja Te llamé Porque necesito Tu ayuda Necesito darle Una dosis De humildad A estos jóvenes Porque para ellos Todo es asquito Para ellos Ellos no se quieren Ni mover Ellos no quieren Hacer nada Y yo le dije Bueno Yo trabajo A tiempo completo Para el ministerio Así que ya me imagino Para que me estás hablando Me dice Marnelli Necesito que te lleves A todos los jóvenes A un campo misionero Tengo varias opciones Por ahí Que no son tan fuertes Para no, no, no No, no Marnelli Quiero la experiencia Más fuerte para ellos Y yo pastora Pero es que Solamente los que Llevan tiempo Haciendo trabajo Misionero Son los que pueden Marnelli Los quiero a todos Los más fuertes Y yo bueno Pues el campo Misionero más fuerte Es Haití So yo no creo Que ellos aguantan Marnelli Se van para Haití Contigo una semana Y yo ok Me los mandó Una semana Para Haití Sin teléfono Y aunque tuvieran Teléfono Haití no tiene Conexión Una semana Para Haití No hay baños Ni para bañarse Ni para los otros No hay aire acondicionado Y tampoco había Camas Haití no tiene Nada Nada De nada De nada Por eso es El país Latinoamericano Más pobre Haití no tiene Nada Me los mandó Para allá Una semana El primer día Mi alma Dora Jesús En mi vida Ya había escuchado Tanta queja Como el primer día Entonces había Que cruzar En Yola En Yola Y luego de Yola Caminar Bajo un sol Porque no hay árboles No hay nada Para que pueda Taparte del sol Y el sol Es tan Y tan Fuerte Por eso Los niños Y los bebés Tienen su piel Como escamas Porque el sol Es muy fuerte My sunscreen Is not working ¿Qué sabrán decir? Que el bloqueador Solar No estaba sirviendo Que hacía triza Y se derretía Ese bloqueador Una semana Estuvieron así Al cabo De siete días No se querían ir Siento gente Diciéndome Deja de estar Dándole ideas Al pastor El primer día Lo que hay en Haití Es un hoyo Y ahí es que usted Hace su necesidad Pero ese hoyo Está lleno De insectos voladores Descubiertos Por la ciencia Y otros Que no se saben Entonces usted No se puede sentar Porque si no Así que usted Tiene que estar Como los indios Ahí Y usted no quiere Imaginarse los gritos Algo entró Algo me tocó Sí fuerte 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 Usted se ríe Fuerte I think I'm getting sick Una queja fuerte Los primeros días Esa parte Ellos nunca se recuperaron De esa parte Óigame Pero al ver La necesidad Al ver Como esa iglesia Se reunía Y adoraba Aunque no había Asientos No había Calefacción No había música Solamente era Ruido Con sus piernas Con sus manos Y con su boca A ver la manera En que ellos Día a día Trataban de sobrevivir Ver la risa A pesar de que Viven en una Pobreza extrema Ver sus risas Su gozo Su alegría Esos hombres Y mujeres Adoran a Dios Como si lo tuvieran Todo Cuando les falta Todo en la tierra Pero se les ha enseñado Que aunque falten La tierra Tenemos a Cristo Él proveerá Y si lo tenemos A Él Vamos a tenerlo Todo Porque Él Cuidará De nosotros Yo estuve en Haití Justamente cuando Comenzó la pandemia El mismo Día que cerraron Todos los aeropuertos Yo estaba en Haití Óigame mi hermano Y mientras estábamos Allí en Haití Gloria a Jesús Mis hermanos Nunca se quejan Nunca se quejaron La pandemia pasó Nosotros Sostenemos Todas estas obras Con ayudas Y nunca faltó El pan sobre la mesa Para mis hermanos Como pasó Yo no sé No sé Pero ninguna De nuestras obras Misioneras En India En Nepal En Perú Ninguna De nuestras obras Ninguna Le faltó el pan En un tiempo A donde a todos Les estaba faltando Todo Porque cuando Tienes la cobertura De Dios Cuando Dios Promete cobertura Lo promete En todo tiempo No a veces En todo tiempo Promete estar Contigo Donde quiera Que tú vayas Y esta gente Aleluya Mis hermanos Aleluya Tienen un agradecimiento Tan fuerte Por el Señor Que a pesar De su estado Presencial Nunca falta El agradecimiento Por eso He visto A un Dios Aleluya Que multiplica Que suple Cuando un corazón Es agradecido Cuando estos jóvenes Salieron Después de los 7 días Que llegaron A Pensilvania Hasta el sol De hoy Han pasado Alrededor de Dos años y medio Y los mismos Jóvenes Solitos Una vez en semana Salen a las calles A dar comida A los deambulantes Ahora son músicos Y ahora son tantos Músicos Que tienen que Switcharse Porque ahora De donde no había Nada Ahora había De más Porque entendieron Que el lugar Donde ellos Estaban Era un lugar De privilegio Un lugar De privilegio Y cuando tú Entiendes Que el lugar Que tú pisas Tú no lo mereces Pero aún así Se te fue otorgado Cuando tú Entiendes Que el lugar Donde yo estoy Yo no lo merezco Si yo me dejo Llevar Aleluya Por mis obras Yo no merezco Estar aquí Cómo es posible Que un Dios Tan perfecto Me vea a mí Digno de sentarme En esta silla Alguien aquí conmigo Y ahí es donde Crece el agradecimiento De tantas veces Que yo te soy infiel Tantas veces Que aparento Tantas veces Que prometo Y no cumplo Tantas veces Aleluya Que no te busco Y aún así Te pido Y me das No merezco Este lugar Pero tu gracia Tu gracia Aún así Me acompaña Gracias Agradecimiento Una parte Demostrar Agradecimiento Aleluya Escúchame bien Por favor Estamos cogiendo Turbulencia Porque son los momentos Donde la gente Más se incomoda Pero si te incomoda Es bueno Quiere decir Que está llegando Cuando usted Da ofrenda Al Señor Cuando usted Es fiel En sus diezmos Y quiero hacer Una aclaración Yo aquí no he hablado Con Douglas Ni con Jennifer Ni con Katy Ni con el pastor Con nadie Hoy en el altar De Dios Eso es una regla Muy mía Ética Ministerial Yo no hablo De las situaciones De la iglesia Yo creo En un Espíritu Santo Que revela Aleluya Cuando usted Da su ofrenda No lo está dando Porque el pastor Lo está pidiendo Usted lo está dando Porque es una forma De agradecimiento De entre tanto Que Dios Te ha suplido Esta es mi forma De agradecerte No te doy De lo que me sobra Te doy una muestra De agradecimiento No te doy De lo que no me duele Te doy de lo que me cuesta Porque aún Aún Muchos buscando Un trabajo Muchos buscando Un sustento Y tú a mí Me has dado uno Y esta es mi muestra De agradecimiento Aleluya Una muestra De agradecimiento Aleluya Es lo que dice La Biblia Ve Vayan por el mundo Y prediquen ¿Qué? Y prediquen Este evangelio ¿A qué? ¿A qué? A toda criatura A toda criatura Se oye ahí atrás Hay una cosa Que es una bolita Que me sube Y me baja Porque la gente Piensa que El trabajo De predicar Solamente De los predicadores Solamente Del pastor No Eso no es mi trabajo No Dios No Dios No me llamó A eso ¿Usted lo ha oído? Porque yo lo he oído No Dios A mí no me llamó A eso He oído adultos Decir Ya mi tiempo pasó Ya déjele eso A la juventud O de verdad Mi pastor Si estás aquí Jesús Usted se pone No me mire para el lado Venir a la iglesia Usted no sabe Todo lo que uno Analiza Y piensa Vale la pena Ir hoy Déjame ver Que me toca hacer Mañana Todo lo que cuesta Llegar a la casa De Dios Y luego Y luego cuando se levantan Los niños rebeldes Fuera de la cobertura De Dios Porque la mía A veces se levanta Que yo digo Pero y esta Cuatro Se multiplica en cuatro Un solo niño Entonces tú Tú dices Ay no quiero ir No quiero ir Se me acaba de ir La paz No quiero ir Pero hay gente Que lucha Contra todo eso Y dice Aún así voy a llegar Y llega Sintiéndose Muy mal Del cuerpo Sintiéndose Destrozado Posiblemente Por dentro Desanimado Y dice Aún así No tengo Ni deseos Pero aún así Voy a llegar Para ver Que Dios Puede hacer Conmigo hoy Y luego Se sienta En la silla Para el que está Al frente Detrás Y al lado Le interrumpe Una forma De ser agradecido Gloria al Señor Es ayudar A tu hermano A que se mantenga Conectado Con el Señor Es ayudar A tu hermano Aleluya Porque el que está Agradecido Quiere que reciba De lo mismo Que él va a recibir Oh my God Vamos Vamos Aleluya El que está Agradecido No quiere llenarse Solo Quiere que los demás También se llenen Con él Hay alguien Aquí conmigo Quiere que también Reciba de lo mismo Por eso cuando la gente Me dice Que mucho tú gritas Para alabar a Dios No hay que gritar Tanto para alabar a Dios Mi hermano Yo espero Que con mi alabanza Pasen dos cosas Primero que el Dios Del cielo Me escuche Y que a otro De aquí Se le retuerce Los oídos Y se le pegue algo Algo tiene que pasar Porque de lo mismo Que yo siento Yo quiero que más gente Lo sienta El mismo cambio Que yo experimenté Yo quiero que otros Lo sientan Ese es el trabajo Del ministro Pero también es La responsabilidad Del cristiano Todos tenemos El mismo llamado Dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Aleluya Pero cuesta 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 Escuchaba un hermano Que le decía A la iglesia Iglesia por favor Ayúdame a orar Que Dios Me supla un carro Ya estoy cansado De venir a la iglesia En bicicleta Y todo el tiempo Y todo el tiempo En el servicio De oración En las peticiones Por favor Un carro Y yo le estoy Pidiendo a Dios Un carro Para llegar Y también Transportar Algunos hermanos Para la iglesia Que andan caminando Para venir al servicio Y ahí los hermanos Orando Y el pastor Le decía Acuérdese Orar del hermano Que Dios Lo ayude Y volví Y el hermano Seguía orando Ayúdeme en orar Que quiero traer hermano Quiero ayudar Y que pueda yo Llegar también A la casa de Dios El Señor Le suple un carro Hermoso Suple el carro Y el hermano Comenzó a brillar Por su ausencia Fue aventurar El mundo En su carro Que Dios le dio Ni llevó A los hermanos A la iglesia Y ni él Tampoco llegó A la iglesia Que terrible Se oye Se oye Ahí atrás No mire Para el lado Por favor Aleluya Dios oye Y Dios responde Dios sabe Que mucha gente Va a reaccionar Mal A la respuesta De una petición Él sabe Quien se va A alejar De él En cuanto Dios Le suple Esa necesidad Pero aún Así lo hace Para que usted Se dé cuenta ¿Ves? No es que yo Me alejo Eres tú Quien te alejas Yo siempre Me quedo En el mismo lugar Eres tú Quien tomas La decisión De alejarte Aleluya Agradecimiento Mira lo que dice El libro De primera De tesanolicenses Déjame buscártelo Por aquí Primera De tesanolicenses Gloria a Jesús Y armadora Jesús Y armadora Jehová Se me perdió En mi Biblia Pero Primera De tesanolicenses Capítulo 5 16 Mira lo que dice Está siempre ¿Qué? Está siempre ¿Qué? Y luego ¿Qué dice? Oh no, no, no Tiene un punto Final Está siempre Gozosos Punto No hay razón No tiene que haber motivo Estad siempre Gozosos Y luego dice Orad Sin cesar Dad gracias En todo Porque esta Es la voluntad De Dios Para que vosotros Para con nosotros En Cristo Estad siempre Gozosos Y orad Dad gracias En todo Porque esta Es la voluntad De Dios Para con vosotros Primero Estad siempre Gozoso En la pérdida Estad siempre Gozosos En la escasez Estad siempre Gozosos Porque todo Obra para bien Para aquellos Que aman al Señor Para los que amamos Al Señor Todo lo que pasa A la final Obrará Para bien En el momento No lo vamos A entender En el momento Nos va a costar En nuestra mente Humana Pero bien Él nos advierte Y nos dice Tus pensamientos No son mis pensamientos Aleluya Ni tus caminos Mis caminos Alabanza El Rey de Gloria Por eso Cada situación Que pase En tu vida Todo obra Para bien Para aquellos Que aman al Señor Voy a llorar Porque me duele Pero estoy gozoso Porque algo Dios va a hacer A favor mío Algo el cielo Está preparando A mi favor Y esta leve Tribulación Momentánea Producirá En mi vida Un excelente Y eterno Peso De gloria Sobre mi vida Sobre mi casa Y así lo creo Porque está escrito Ansiedad Tristeza Depresión Preocupación Te desecho De mi vida Porque el Dios Que me ama El Dios Que me ama Aun cuando duermo Él vela Por mí Ahorita Cati lo estaba hablando Y hay una promesa De Dios Que dice No se duerme El que vela El que ama Tu alma El que ama Tu alma No duerme Alma mía Adora Jesús Mientras tú descansas Hay alguien Hay alguien velando Por ti Mientras trabaja Hay una gloria Que te va acompañando Es un agradecimiento Aleluya Que usted tiene que dar Porque un paso Que usted da Es una gloria Aleluya Que te tuvo que acompañar Para que tu pie No tropezara Con piedra alguna My God Aleluya Alma mía Adora Jesús La Biblia Habla Y ya voy Terminando Mire a alguien Por favor Y dile No le crean Hoy es el último día Gloria a Jesús La Biblia Habla Gloria a Jesús De la historia Aleluya De diez leprosos ¿Cuántos se acuerdan De esos diez leprosos? Dice que Jesús Los vio en el camino Vio a diez leprosos Préntenme atención Por favor Vio a diez leprosos Aleluya Los vio que Enfermos Y la Biblia Siempre ha dicho Que Jesús Siempre se ha movido En compasión ¿Hay alguien ahí atrás Que me entendió? Se oye Se oye Mi voz allá Se oye Que bueno Dice la Biblia Que Jesús Moviéndose En compasión Y Jesús Caminando En compasión Y Jesús Movido Por la compasión La Biblia Siempre ha mostrado A un Jesús Lleno de compasión Y esto es algo Que a mí me gusta Hablarlo Gloria a Jesús Aleluya Porque lástima Y compasión Parecen el mismo Significado Pastor Pero no terminan Igual Y tenemos Una iglesia Que ha estado Sintiendo mucha Lástima Y poca compasión Y es que confunde El significado Adán Te voy a decir Te voy a contar Pastor Óigame Lástima Significa Oye Tienen el mismo Principio Pero terminan Diferente Lástima Significa Sentimiento De tristeza Por la condición De alguien Ahora Compasión Significa Sentimiento De tristeza Por la condición De alguien Pero Que lo impulsa A hacer algo Al respecto Ve la diferencia Cuántas veces Te has movido En lástima Que te ha dolido La condición De alguien Que te ha entristecido La condición De alguien Bendito Mira como está Y no has hecho Nada No se lo voy a decir Al pastor Para que él lo haga Pero 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 si Dios Te lo enseñó A ti ¿Cuántas veces Te has movido En lástima Y cuántas veces Te has movido En compasión Se oye Compasión Es ver La necesidad Y no poderte Quedarte quieto Si no tener Que hacer algo Al respecto Es ver Las almas Allá afuera Perdiéndose Y decir Yo necesito Un método Necesito Hacer algo Necesito Utilizar Todas mis Herramientas Para sembrar La semilla De fe En alguien Para que alguien Aunque sepa Aunque sea Sepa De la existencia De Jesús Y cuánto Le importa ¿Hello? Para eso Aleluya Si usted tiene Accesibilidad A las redes Sociales No es para Que tire Una foto Modelando Su cuerpo Y diga Arriba Amo a Jesús No es para Enseñar Los músculos Y decir Soy fuerte En Cristo Come on Manito Yo lo bloqueo I don't want to See you In my page Hello Usar tus redes No para tirarle Al hermano Que no te saludó En la iglesia No mire Parlado Gloria A Jesús Voy a hacer Una oración De reconciliación Hoy ¿Sabes? Tus redes Sociales No es para Desquitarte Aleluya Indirectamente Porque no tienes La valentía Suficiente Para decirlo De frente Hello Si usted Tiene algo Contra alguien Y usted dice Que es muy fuerte Dígaselo De frente No se lo tire Indirectamente Yo siempre Le enseño Aleluya A mi gente Gloria al Señor Cada vez que alguien Me dice Maneli Te tiraron Por la red Y yo Really Dijeron mi nombre Y todo No Pero es que se entiende Que si no tienes Mi nombre No es para mí Pero Maneli Es que dice Todo Es que si no tienes Mi nombre No es para mí Porque el que de verdad Tiene coraje Y valentía Me lo va a decir En la cara Va a decir Mi nombre Hello Así que si Hay alguien Aleluya O hay quienes Tienen esta Forma de operar No le haga caso Si no tiene tu nombre Ignora Ignora He estado Durante mucho tiempo Dándole el mismo tema Gloria a Jesús Porque tenemos gente Que se aparta Por culpa de dos o tres Gente que deshonran A Dios Y quieren también Deshonrar el corazón De su hermano Pastores que dicen Yo no sé Ni por qué la iglesia Se me dividió Porque tenemos líderes Faltos de llenura Que andan dividiendo La iglesia A espaldas del pastor Si, si La alabanza Bajo un 90% Si Por eso Cada vez que usted Vea la zorra pequeña Usted agarra La zorra pequeña Dice la Biblia Y usted La saca No permita Que nadie Contamine su oído En contra de su iglesia Nadie No es que si yo Fuera pastor Yo lo hiciera De esta manera Pero no lo eres No si yo fuera El líder Yo trabajara De esta Pero no lo eres Cuando te toque Usted lo trabaja Mientras Por lo tanto Sigue la manada ¿Hay alguien aquí? Este es un entre paréntesis De parte de Dios ¿Sabe? Gloria a Jesús El problema de esto Gloria a Jesús Que dañamos los corazones Y no nos importa Si hay alguien Que está dañando Tu corazón Hablándote chismes Sea de quien sea Sea verdad O sea mentira Gloria al Señor Si no involucra Tu salvación No lo involucra A usted Gloria al Señor Y no es verdad Porque no hay evidencia Cierra esa boca No Pero la gente Lo entretiene Hay yo Hago gente Que dice El cristiano No fuma No bebe Pero come mucho Y habla también Le gusta hablar No saben Tienen amigos Imaginarios Los que no saben Se lo inventan Hello No me mire raro Disimula y sonríe En una ocasión Aleluya Había una hermana En mi iglesia Gloria al Señor Las puertas de mi iglesia Son en cristal Gloria a Jesús Donde yo me convertí Gloria al Señor Y la hermana Siempre me recibía En la puerta Aleluya Y yo cruzaba la calle Y entro a la iglesia Y a mi hermanita Marnelli Dios te bendiga Y yo amén Hermana Dios te bendiga Nena De lo que te perdiste Esta semana Oh el hermano Fulano Predicó horrible La hermana Fulana Vino con la ropa De igual que fulana Vinieron las dos iguales Y así estaba Poniéndome al día De todo lo que pasaba En la semana Hello Próximo servicio Que yo llegaba De administración Hermanita Marnelli Dios te bendiga Y yo amén Hermana Dios te bendiga Nena Fulana Cantó Y le salió Un clase gallo Tú no estabas Tú no estabas Gracias a Dios Que tú no estabas Y así estaba Todo el tiempo Mi madre siempre Me ha enseñado A respetar A los adultos Yo vengo De un linaje De boxeadores De familia Boxeadores Mi madre Es zurda Gloria a Jesús Hello El que sabe Sabe Por eso crecí Con buenos valores Y mi madre Siempre ha sido Una persona De temperamento fuerte Cuando no le servía A Dios Mi madre De esas mujeres Que dice Yo no peleo Con mujeres Es perder el tiempo Tráeme a tu marido Mi madre Mi peleaba Solamente con hombres No le gustaba Pelear con mujeres Y si era con mujeres Tráeme a la amiga La tía tuya La tía tuya La tía tuya Todo el mundo Ya te sabe Así era mami Entonces mami Si yo le faltaba El respeto Respondía A un adulto Pe Caía la gloria Y no de Dios Entonces Y ya llegaba Un punto Y yo decía Ya yo no aguanto Este hermana Todo el tiempo No hago más Que pisar A la iglesia Y ya tengo Que ir a pedirle Perdón a Dios En el altar Pero llegó un día Donde yo llegué Dirá Una ministración Fuerte ese fin de semana Y yo estaba loca De llegar al altar De Dios Y sacarme Todo ese peso De encima Y cuando bajo Del carro Que voy a cruzar La calle Ahí está la hermanita Ready Esperándome en la puerta Y yo lo único Que le dije Fue respirando El Señor Por favor Señor Hoy no Y cuando abro La puerta Gloria El Señor Menita Marnelli Dios te bendiga Y yo Amén hermana Dios te bendiga Nena yo te tengo Que decir algo Y yo Espérate un momento Lo que tú me vas A decir Tiene que ver Conmigo No Lo que tú me vas A decir Tienes evidencia De eso No Lo que tú me vas A decir Estás dispuesto A decirlo En la cara De la persona De la que me vas A hablar No Porque yo no Quiero problemas Pues no me interesa No me interesa Caya Aquí Nunca más Me recibió En la puerta Porque le dije Una vez más Que me hables De alguien Y voy a traer A esa persona En frente de ti Para que se lo digas En la cara ¿Venlo? Así es que usted Mata la zorra Pequeña De la iglesia Así es que tú Matas la división Dentro de la iglesia Así es que tú Matas el chisme Dentro de la iglesia La murmuración Los falsos testimonios Así es que usted Lo mata Confronta No permiten Que dañen la grey Hay una grey Grande Que se está Multiplicando Que ha costado Lágrimas Ha costado Trabajo Para que venga Alguien a dañar Lo que tanto Ha costado La hierba mala Se quema La hierba mala Se arranca Y si quieren Permanecer Se tiene Que someter Aleluya A como es La iglesia Y si no Ahí está La puerta Hello Tan sencillo Quien no quiere Servir a Dios De corazón Y lo que quiere Es traer Disensión En el pueblo Busque un lugar Donde dañar Pero este lugar Se protege Hay alguien aquí Gloria a Jesús No voy a decir No sé por qué Lo digo Yo sé por qué Lo digo Hay alguien Dios Que le está Hablando Prosigo Para terminar Oiga Agradecimiento Cuando Jesús Ve a los diez Leprosos No pudo quedarse Mirándolos Caminar Porque cuando Alguien Estaba para ese Tiempo Con lepra Los sacaban Fuera De la ciudad Escúcheme bien Los sacaban Fuera de la ciudad Ahí a su suerte Porque para Para los tiempos De antes Eso era una Maldición Se oye Era una Maldición Y todavía Hay gente Que sufre De lepra Nosotros Tenemos Una obra En India Tenemos La aldea De las mujeres Viudas Que están Llenas de lepra Y hombres Y mujeres Con lepra Nadie Se les Pega Y ahí Tenemos Una obra Para ayudarle Siempre Con los medicamentos Y sus necesidades ¿Por qué? Porque son rechazados Por la gente Pero Jesús Dijo Yo no puedo Ignorar Como todos Los demás Están Ignorando Yo no puedo Pasarle Por el lado Como todos Los demás Están pasando Por el lado Yo necesito Yo necesito Hacer algo Y dice la Biblia Que movido Por la compasión Jesús detiene A los 10 leprosos Oígame bien Y cuando los detiene Que dice la Biblia Que hace Jesús Lo sana Lo sana En el momento Los hombres Estaban muy contentos Estaban contentísimos Y dice que salieron Corriendo Para la ciudad Estaban súper contentos En el momento En el momento En que Jesús Lo sanó Ninguno Se detuvo A darle gracias Dice la Biblia Que cuando Iban los 10 leprosos Siendo sanados Uno Que dice la Biblia Uno Fue el que regresó Y le dio gracias Sanó a 10 Pero solo Uno Fue el que entendió Que no hubiera sido Posible Si no hubiera sido Por él Uno Fue el que regresó Y alma Adora a Jesús Uno Fue el que regresó ¿Cuántos volvieron? Uno ¿Cuándo fue la última vez Que usted Separó un espacio Para Dios Solamente Para agradecer No para pedir Para agradecer Se escucha Ya ahora Si termino ¿Me puede creer? Mira al de al lado Y pregúntale ¿Cuándo fue la última vez? Pero no le contestes No le contestes Pero mire a alguien Y dile Pregúntale Pregúntale ¿Cuándo fue la última vez? Yo Dije Pregúntale No que monte Una conversación Ahora Oiga Y ahora si Cierro con esto Usted conoce Cuáles son Sus debilidades Usted sabe Cuáles son Usted sabe Cuáles son No hay que ser Nadie te lo tiene Que revelar Tú sabes Cuáles son Tus debilidades ¿Hay alguien aquí? Yo reconozco Cuáles son Mis debilidades Algo que me ayudó A mí Para romper Con todo eso También a mi madre También a mis padres Los cuales no tuvieron Una vida fácil Salieron de De hacer prácticas Que a Dios No agradan En el mundo Como les dije Mami hablaba Con las manos No hablaba Con la boca Ahí está Mami No miento Maldecía Todo el tiempo ¿Verdad mami? Se creía La mujer Hulk Siempre Peleabas O no peleabas Hasta con la policía A puño Le caía A la policía También ¿Estuviste No estuviste No estuviste En ganga? Estuve en ganga Una muy mala vida ¿Te enamoraste O no te enamoraste De papi? Porque le viste Un alma En la cintura Solo por eso Los dos vivieron Una terrible vida Y cuando vienes Al Señor Tú no puedes Traer las malas Mañas del mundo Tú no las puedes Traer aquí Porque es que así Estaba Pedro Pedro pretendía Traer la mala maña Para acá Pero cuando Eres lleno Cuando tú Te niegas Y dices Ya yo no quiero Vivir ese estilo De vida Y lo niegas Y luego recibes La llenura Del Espíritu Santo El hombre Que no se quedaba Callado a nada Y amado Pedro Era el hombre Que estaba siendo Apedreado Y no respondía Para atrás A mami Hasta la han escupido Y no ha respondido Para atrás Yo digo De la que te salvaste Sabe Porque si ese gallito Sale a pelear Oiga Pero para que mami Para que Pedro Para que tú Para que yo Gloria a Jesús Pudiéramos tener Ese dominio propio Tuvimos que recibir La llenura Pero también Tuvimos que mostrar El agradecimiento Viniendo al altar Y decirle Este Humanamente Soy yo Pero ya no quiero Este estilo de vida Ya no quiero Este carácter en mí Antes de pedir ministerio Antes de pedir Ir a las naciones Antes de pedir Ser muy usado Antes de ver Milagros y prodigios Pide el cambio En tu vida personal Ese debe ser Tu enfoque Si prendes Como mecha Rápido Cuando se te dicen Cuatro verdades Tráelo al altar Hello Perseverancia Y compromiso Tuviste o no Tuviste que ayunar Un montón Para que Dios Rompiera Esa guapería Que tenía por dentro Lo tenía que hacer Para que Dios Le cortara la lengua Porque estaba larga Oye mi hermano Cuántos de nosotros No tuvimos que someternos En ayuno Y oración Perseverantemente Para poder Sortar la inmundicia Del mundo Podemos ser sinceros Cuántos Muchos de nosotros No nos ha costado Ahora bien Quiero terminar Con este versículo Porque quiero Confirmar Mi responsabilidad Como predicadora A Dios No se le da Parte de su tiempo Vuelvo y lo repito A Dios No se le da Parte de tu tiempo A Dios Se le da Todo Nuestro tiempo A Dios No se le da Un día A la semana Se escucha A Dios Se le da Toda La semana A Dios No se le dan Cinco minutos La Biblia Dice en el libro De Mateo 26 40 Que Jesús Subió al monte Junto a sus discípulos Lo dice la Biblia No lo dice Marnelis Libro de Mateo 26 40 Dice que Mandó a sus discípulos A orar En el Getsemaní Juntamente con él Le dijo a sus discípulos Quédense aquí Quédense aquí Que mi arma Está afligida Gravemente triste Voy a subir a orar Dice que subió a orar Cuando bajó del monte Para encontrarse En la otra parte del monte Junto a sus discípulos Los encontró Los encontró Y dice la Biblia Le dice Jesús A Pedro No pudieron Velar conmigo Ni siquiera No pudieron Velar conmigo Ni tan siquiera Una hora En otras palabras Ya la Biblia Está estipulando Que lo mínimo Que usted debe De orar Es Si usted puede Pasar tres horas En Netflix Usted puede Pasar una hora En la presencia De Dios Si usted puede Pasar cinco horas En un parque Usted puede Estar una hora En la presencia De Dios ¿Hay alguien aquí? Usted puede Estar una hora Dos horas Tres horas Chismeando Perdiendo el tiempo Haciendo nada Productivo Usted puede Estar una hora En la presencia De Dios Puede estar Ocho horas De trabajo Haciendo un buen Trabajo eficiente Usted puede Estar una hora En la presencia De Dios Usted puede Lo que pasa Es que nosotros Ponemos todo En los cajones De importancia Dentro de los más Importantes Hasta los menos Importantes Y siempre ponemos A Dios En el último cajón ¿Quieres que te vaya Bien en la vida? ¿Quieres estar De cerca a Dios? Ponga a Dios Como primer lugar Ponga a Dios Como primer lugar Para que luego Todos tus demás Cajones de importancia Sean llenos Hasta que sobreabunde Pero Dios Como primer lugar ¿Y alguien aquí Conmigo? Ir atrás No es una opción No vas a volver Atrás Alguien que tuvo Un encuentro Con la cruz No vuelve Atrás Aunque lo escupan Aunque lo persigan Aunque lo dejen solo La pasión Por la cruz Es tan fuerte Que nunca Va a volver atrás Por eso Nuestro enfoque Aleluya No es que sean Agradecidos primero No es que sean Primero llenos Es que primero Conozcan El poder De la cruz Para que luego Todas las demás Cosas sean Añadidas ¿Hay alguien aquí? Ponte sobre tus pies Tenemos de costumbre De decirle al nuevo Convertido Lo que tú puedas Tenemos la capacidad Muchas veces No queremos hacerlo Nos adoran a Jesús Ora todo lo que puedas Orar No estás perdiendo El tiempo Créeme Ayuna Todo lo que puedas Ayunar ¿Hay alguien aquí Adelante? Aquí adelante Mi pastor le decía A la iglesia Aquí está el pollito Aquí está Aquí está Aquí está Se nota que he sido Gravemente Traumada Por mi pastor ¿Verdad que sí? Aleluya Ora todo lo que puedas Orar Ayer yo estaba hablando Gloria a Jesús En un momento De la administración Gloria al Señor Les decía Extienda su mano Los que están Allá atrás Para acá ¿Se acuerda Cuando dije eso? ¿Se acuerda Cuando dije Que mientras usted Extiende su mano O sea acá Dios está trabajando Con los suyos Allá ¿Se acuerda? Y yo mientras Yo digo cada palabra Yo también agarro Para mí Porque yo estoy aquí Pero yo también Tengo promesas Allá afuera Y yo decía Señor por favor Aleluya Todo el que está Allá atrás Todo el que está Adelante Mientras esté aquí Obrando Trabajando Desgastándose Dándolo todo Trabaja Con los de ellos Allá atrás Allá afuera Y hoy mi mamá Se levanta Con la noticia Gloria al Señor Que esta mañana Mi hermana Se reconcilió Con el Señor Lo terrible de esto Es que ayer mismo Yo estaba hablando De eso Ayer mismo En este altar Yo dije Que yo estoy creyendo Que ella Volverá Al Señor Y lloraba Y lloraba Mientras estamos aquí Tú estás trabajando Con los nuestros Allá Y ya esta mañana Le estaba preguntando A mami Cómo ayunar Otra vez Porque ella Se le olvidó Aleluya Tu esfuerzo Y trabajo En el Señor No es en vano No es en vano Dios es un Dios Que puede restaurar Matrimonio Dios no solamente Quiere que te mantengas Unida físicamente Con alguien Sino que entre los dos Esté el amor La unidad La presencia De Dios ahí Que entre tus hijos Aleluya Y usted Tengan una buena Relación Así como el padre La tiene con sus hijos Que todo lo que toque Se ha prosperado No hay una mayor Satisfacción Aleluya Que alguien afuera Te pueda decir Desde que tú Llegaste a mi vida O desde que llegaste A trabajar aquí Usted camina Hay una presencia La atmósfera Cambia Tu presencia Trae paz Si usted no le ha sucedido Provoque Que cuando usted Llega a un lugar Se note Que llegó La presencia De Dios Que se note Que llegó La presencia De Dios Usted sabe La cantidad De jóvenes Que están esperando Aleluya A un abrazo Que están esperando Una palabra Y nadie 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 Se atreve Yo me gané Para Cristo Al puli Más grande De la escuela Porque todos Lo veían Como el más malo Todos lo veían Como el intocable Todo Nadie Quería acercarse Y yo seguía Todos los días Pulano Dios te bendiga Y yo seguía Caminando Volví al otro día Pulano Dios te bendiga Y yo seguía Caminando Aleluya Y tanto y tanto Le decía Yo no hacía Nada más Solo lo llamaba Por su nombre Y le decía Dios te bendiga Más nada Más nada Yo ni lo conocía Pero yo sabía Que era malo Pulano Pulano Dios te bendiga Aleluya Y un día Pulano Me detiene Y me dice Oye ven acá Yo no te conozco A ti Porque tú me saludas Yo le dije No es que me levanté Feliz Y te veo Y me dan ganas De saludarte Pues deja de saludarme Porque yo no te conozco Y yo tiendo a ser Media pegajosa Cuando me da con alguien Y yo bueno Yo te dejaría tranquilo Si tú me dejas Orar por ti ¿Qué? Si déjame orar por ti Y yo te dejo tranquilo No muchacha Pero tú estás loca Y siguió caminando Al otro día Pulano Dios te bendiga Él se pensó Que yo me iba a callar Y me miraba Como soano Hasta que llegó un día Llegó un día Donde ellos se reunían A hacer cosas diabólicas Aleluya Se ponían a invocar Y huijas Y todas estas madres Se ponían a hacerlo Y me llamaron a mí Y me invitaron al grupo Y yo ya yo Dios me sacó de ahí Ya Me dice no Es que es mi cumpleaños Y quiero que ores por mí En el momento En que yo oré por él Tan rudo Tan intocable Comenzó a llorar Como un bebé Y todos los que estaban ahí Que eran como Los intocables Todos estaban llorando Porque decían Que sentían algo adentro Y no lo podían aguantar Hay gente que lo que tienen Solamente es una capa Por encima Si tú le sirves a Dios Y estás rodeado De gente que no le sirve A Dios Tú eres la luz Eres tú La herramienta Que Dios está esperando Que se atreva A abrir su boca Y hablarle a alguien Que se atreva A romper el hielo Y en el momento Que usted decida Abrir la boca Oh te vas a sorprender De las cosas que vas a ver Te vas a sorprender Esto va con la juventud Pero también con la iglesia En general Hay sillas vacías Que necesitan Ser llenadas Yo no sé Si a usted le incomoda Pero a mí me incomoda A ver sillas vacías A ti también pastor A mí el pastor también A ti también Pues claro El problema de esto Es que le quieren Echar la carga a usted Que se supone Que a usted El trabajo no es del pastor El trabajo es de la oveja El pastor no es el que para El que para y se multiplica Son las ovejas Eso ese es tu trabajo Usted va y se multiplica Fuera las trae Y el pastor se encarga De guiarlas Al buen camino Ese es el orden El pastor te da la herramienta Te da la herramienta Te enseña como utilizarla Y luego usted Las pone en práctica ¿Hay alguien aquí? Él te dice Para qué se utiliza Y de qué forma La puedes utilizar Luego usted se encarga De ponerlo en práctica Por eso Tu vida espiritual Es tu responsabilidad Se oye, se oye, se oye Se oye Tu vida espiritual es qué Tu responsabilidad Esa es mi responsabilidad Así que este es el momento Donde usted ponga su vida En un balance En un balance A lo mejor no es el mensaje Que usted estaba esperando Para un domingo Usted está esperando A lo mejor una dosis De vitamina D Que le dé fuerza Para toda la semana Pero créeme Créeme Que es lo que está En el corazón de Dios Para tu vida Dios no viene A cumplir caprichos Viene a suplir necesidades Y es lo que te hacía falta Porque como padre Ama a sus hijos Les aconseja Y amonesta De la forma En que sus hijos Puedan entender Que lo que estás haciendo No está bien Y no te estás dando cuenta ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿Sí? Inclina su rostro Ahí donde usted está Dije incline su rostro Ahí donde usted está Para que se mire A usted mismo Se escudriñe A usted mismo Aleluya Se mire intensamente Por dentro Y hoy es la tarde Que usted le dice Al Señor Me rindo A como tú quieras Como tú quieras Gracias Jesús Enséñame A ser más agradecido A dar Sin esperar Nada a cambio Ayudar Sin esperar Reconocimiento De hombre Solo dar Enséñame A servirte Con agradecimiento Para yo ser Totalmente Totalmente Lleno de ti Ahí mismo Donde usted está Con su mano derecha Mano del pacto Mano del juramento Póngaselo En su pecho Aleluya Gloria Jesús Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Para esto No hay que hacer Un llamado Porque para esto Es trabajo De todos Todos tenemos Esa necesidad Todos tenemos Esa hambre Todos tenemos Que tener Esa sed De estar Más y más Cerca Todos Yo no sé Si de este mundo Voy a partir Por muerte Natural O por El rapto Porque es algo Que va a suceder Aunque bloqueemos Nuestra mente Aunque ignoremos Las señales Por más que lo ignores O no lo quieras Hablar Eso no hace Que no se vaya A cumplir Se va A cumplir Nos guste O no nos guste Cuando se habla Del rapto No estamos Infiltrando miedo Porque es un Anuncio Buenas Nuevas Para la iglesia Mientras Mientras el mundo Andra en destrucción Aleluya Y de mal En peor Para la iglesia Son noticias De que el deseado De las naciones Está por buscar A su iglesia Así que no es tiempo De empezar A prepararse Es tiempo De estar Preparados Ya se supone Que estemos Preparados A estas alturas Pero Seguimos Estando En este cuerpo Mortal Y como quiera Hay situaciones En nuestra vida Que se añaden Que dañan Lo que Dios Ha estado trabajando Con nosotros Así que con esa mano En su corazón Dile Señor Este Este corazón Que es engañoso Este corazón Que a veces Me hace desear Y sentir Cosas que a ti No agradan Este corazón Lo someto a ti En esta tarde Estoy hablando Con la gente Que quiere Porque si usted No quiere No hay ningún problema Esto es para el que quiere Dios no obliga a nadie Esto es para el que quiere Al que quiere No se le echa Fuera Aquí está mi corazón Enséñame a ser humilde Enséñame a ser agradecido Enséñame a tener un corazón Lleno de compasión Que yo vea la necesidad Pero que me mueva A hacer algo Que no me quede quieto Y lo ignore Enséñame a servirte Con espíritu Alma Cuerpo Con toda mi mente Pero también Con todo mi corazón Que te sea fiel A ti En todos mis caminos Fiel Todo el tiempo Y aun cuando Te sea infiel Ayúdame A buscar la forma De no volver A caer ahí Poder crear Un carácter fuerte Y poder debilitar Cada día Mi carne Para que no tenga Dominio sobre mí Someto mi carne A tu presencia Señor Someto mis pensamientos A tu presencia Señor Someto mi vieja Criatura A tu presencia En el nombre De Jesús Pero por favor Entre todo Lo que ruego Aleluya No borres Mi nombre Del libro De la vida No lo borres Señor Porque esta carne Va a pasar Esta vida Va a pasar En algún momento Vamos a cerrar Nuestros ojos Para siempre Y la verdadera Eternidad Va a comenzar En el momento De la muerte Y es ahí Señor Donde quiero Pasar una eternidad Completa Completa Contigo Señor Te pido Padre Líbrame De la ira Que vendrá Líbrame De la ira Que vendrá Señor Libra Mi vida Libra La vida De mis hermanos Libra La vida De los míos Que se vuelvan A ti Señores Libranos De la ira Que se avecina Abre nuestras mentes Señor Hay mentes Que deseo Que abra Jesús Abre esas mentes Que puedan ver Dios mío Como el enemigo Los trata Como marionetas Señor Abre las mentes Para que se den cuenta Aleluya Como el enemigo Se burla De ellos Abre la mente Dios mío Que se den cuenta Que esto es mucho Más real Que lo que se pueden Imaginar Padre Señor Dios Todopoderoso He cumplido Cada tilde Que has puesto En mi corazón Señor La semilla Mi fe Mi fe Dice que La semilla Ha caído En buena tierra Espanta Señora Las aves De rapiña Que les quiere Arrebatar Esas semillas Señor Pon cobertura Sobre esta congregación Pon cobertura Sobre este liderato Padre Pon cobertura Dios mío Sobre la cabeza Ángeles Señor amado Que sean guardando La entrada De esta iglesia Ángeles Con espadas Desembainadas En vueltas En fuego Se han puesto Sobre la entrada Y salida De esta iglesia Que cada vez Que un demonio Quiera venir Infiltrarse Y dañar A la grey Choque Con tu presencia Choque Con tu fuego Choque Con la unción Tuya Que está Sobre este lugar Sataya Los tocó Remanso Le llamó La instale Espíritu De Dios Padre Que tu pueblo Aprenda A escuchar Tu palabra Cada día Más Agarramos El picazón De los oídos Que quieren Estorbar La palabra Y lo echamos Fuera Todo malestar Por oír La palabra De Dios Lo agarramos Y echamos Fuera Todo estorbo Y te ponemos Como padre Dueño Y señor De esta casa No hay cabida Para nadie Más No hay cabida Para nadie Más En nuestras Casas En el nombre De Jesús Hay en nuestra Casa Tu eres El centro Señor En nuestros Hogares Señor Tu eres El dueño Y señor Todo lo que Quiere infiltrarse Todo lo que Quiere dominar Todo lo que Quiera dañar Lo que tu Quieres hacer Lo echamos Fuera Oh señor Lo echamos Fuera Lo rechazamos Señor Lo que Quiere estorbar Nuestra salud Lo que Quiere estorbar Nuestra finanza Lo que Quiere estorbar Nuestra relación Contigo Lo echamos Fuera Por la autoridad De Cristo Y nos cubrimos Con tu sangre Que todavía Tiene poder Que todavía Tiene el mismo Poder Que le quitó Las llaves Del ave De la muerte Diciéndole A la muerte Muerte Yo soy Tu muerte Yo soy Quien tiene La última Palabra En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Gracias Dios Todopoderoso Porque lo que Comenzaste Tú lo vas A ir Perfeccionando Gracias Jesús Gracias Señor Le voy a pedir A Douglas Y a todo El equipo De trabajo Que pasen Adelante Quiero hacer Una oración Con ustedes Para entregar Rápido Pasen al frente Pasen Pasen Al frente Y a